Todas las personas en El Salvador poseen derechos que los protegen de prácticas abusivas que los comercios puedan ejercer. Y si alguien se considera violentado, puede interponer una denuncia en la Defensoría del Consumidor, quien mediará con el infractor para buscar una solución. Algunas de las anomalías comerciales que se pueden denunciar son deficiencia o falta de un servicio contratado, cobros excesivos, publicidad engañosa y venta de productos vencidos o dañados. El reclamo se realiza en cualquiera de los cuatro centros de solución a controversias o la 10 ventanillas que la Defensoría tiene a lo largo del país. Mientras que los salvadoreños en el exterior tienen a su disposición siete kioscos virtuales distribuidos en Estados Unidos, Italia y España. El proceso consta de tres pasos. El primero de ellos es la acusación, para la cual el consumidor debe presentar su identificación y datos generales, así como los del comercio denunciado. También debe dar una descripción del hecho que generó conflicto y su propuesta de solución. Una vez admitidos los documentos, se pasa a la etapa de avenimiento, donde la Defensoría contacta al negocio para notificarle la acusación y pretensión del cliente. De lograrse un común acuerdo, se levanta un acta y se establece los efectos de la transacción. Caso contrario, se agendan audiencias de conciliación para buscar una resolución satisfactoria para cada estado involucrado. Si aún así no se logra un convenio o el comerciante no se presenta, el caso es remitido al tribunal sancionador de la Defensoría, quien iniciará un proceso administrativo condenatorio. Ya en este punto, el negocio puede ser acreedor de una multa que va desde los 50 hasta los 500 salarios mínimos, dependiendo del tipo de infracción y grado de afectación que haya causado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!